Y tenemos que hablar en esta instancia de este joven, 41 años, le voy a decir joven, al intendente de Altagracia, hablamos de Marcos Torres, ¿cómo estás? Y gracias, yo te voy a decir al revés, bienvenido a Altagracia, porque yo ya estuve recorriendo un montón. Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá dando esta nota, en la ciudad que nosotros amamos, que tanto trabajamos y que tanto nos gusta. Mira Marcos, si uno tiene que hablar desde lo político, tenés 41 años y si quisiera conocerte un poco más, ¿cuándo empezó esta decisión de meterte en la política? Después nos metemos de lleno porque muchos dicen, Marcos, de pocas palabras, el intendente de Altagracia es conocido dentro de lo que es el ámbito político, periodístico, pero ¿cuándo empezó esta vocación por la política? Bueno, es un proyecto que nace ya hace un tiempo, un grupo de jóvenes, yo tenía 18 años cuando, antes nada, no vengo de una familia política ni mucho menos, a partir de los 18 años es donde me empecé a involucrar, a apasionar, porque creo que la política hay que hacerla con mucha pasión, y bueno, me tocó hacer todo el caminito, con el sueño obviamente, de poder gobernar la ciudad que uno nació, que uno quiere, que a uno tanto le dio también, así que empezamos un grupo de jóvenes en el Partido Justicialista a involucrarnos, a soñar y a poder concretarlo. Me tocó ser director de relaciones institucionales, que me dio el conocimiento de distintos, los clubes de barrio, sobre todas las cosas, a mí siempre me gustó mucho lo social, el aporte desde ese punto de vista, y bueno, después tuve la suerte de ser concejal, secretario de gobierno, y bueno, hasta llegar a ser uno de los candidatos o precandidatos con más posibilidades, y bueno, y a partir de ahí. Bueno, y cuando llegó ese momento el año pasado, todos, yo recuerdo, estábamos también en el canal en vivo, fue una elección que arrasaste, o sea, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué le implica a Marcos, como actual, obviamente, intendente, pero en ese momento recordás la sensación? Porque una cosa es ganar, otra cosa es arrasar, 40 puntos de diferencia con el candidato segundo en ese momento, y en una renovación política, que no es menor para Altagracia, hay que decirlo también, ustedes venían, vos venías trabajando con tu equipo y demás, de tratar de sumar una nueva generación en la política, hay otra forma de hacer política, digo, hablábamos detrás de cámara, toda renovación implica conflicto e implica desafíos. Sí, sí, obviamente, bueno, el año pasado fue, digamos, nosotros, la reelección, ¿no? Nosotros, en el 2015, en el 2019, perdón, me tocó ser candidato, obviamente, dentro de un partido con conflicto, porque había dos grandes corrientes dentro del partido justicialista, quizás una que era más estática, siempre parecida, y nosotros que veníamos con otra impronta, con aire, con profesionales nuevos, con gente joven, bueno, fue una elección muy rañida en su momento, por muy poquita diferencia, yo era joven. Perdón, te interrumpo ahí, yo era joven, y uno sabe que en la política argentina a los jóvenes le dicen, che, hacete un costado, córrete, ¿te ha pasado eso? No, ni hablar, más que era hermano del intendente, entonces el hermanito de... Bueno, la verdad que fue todo un desafío, una elección que se ganó por poco, porque fuimos en contra de todos, prácticamente, y bueno, después me tocó gobernar con mi equipo, y creo que pudimos hacer las cosas bien, siempre frontal, diciendo lo que pensamos, trabajando, incluso la pandemia que sufrimos todos, y después y posterior, con muchísimas transformaciones, con un gobierno austero, que fija bien, creo, las prioridades para llegar a todos, con mucho diálogo con la ciudadanía, y bueno, y nos llevó a una reelección que fue histórica, fue la mayor cantidad de porcentajes, 57, 30, el mayor triunfo en la historia de la ciudad de Altagracia. Y recuerdo también, porque bueno, uno lo sigue como periodista, ¿no? En ese momento tus opiniones también eran opiniones muy sinceras, y hasta a veces diferenciándote del ámbito provincial, digo, era un marco muy marcado en la política. ¿Eso te sorprendió también que la gente tenga ese apoyo? Siempre el voto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, cambia, ¿no? En la misma persona, es distinto lo que elegimos los cordobeses. ¿Te sorprendió eso o lo veías? No, yo siempre dije que, o sea, las manifestaciones, la gente, el vecino sabe cuando uno dice las cosas de corazón, o las siente, o las piensa y las dice de esa forma, y cuando las especula. O sea, yo nunca le tuve miedo a las especulaciones, digamos, a poder expresarme, y nunca tuve que especular para ser quien soy. Yo digo lo que creo, equivocado no, con humildad, pero siempre con argumentos, con fundamentos, de cómo concibo la política, cómo concibo el rol del Estado, sin, obviamente, perteneciendo a un partido político, desde el punto de vista institucional, siempre correcto, pero desde el punto de vista personal, me van a escuchar siempre decir que hay cosas que me gustan, y las que no me gustan también decirlas, porque si no entramos en el fanatismo de que está todo bien o que está todo mal. Y yo creo que todos los gobiernos tienen aciertos y errores, y lo importante para lograr una mejor sociedad, una comunidad que viva mejor, es tratar de los aciertos potenciarlos y los errores cambiarlos, sea cual fuese el partido que le toque gobernar. Bueno, sea cual fuese el partido, ¿no? Creo que acá hay un peronismo, un pejoto, un justicialismo, a diferencia quizás de lo que está ocurriendo en el ámbito provincial y hasta nacional. ¿Qué opinión te merecen estas nuevas alianzas? ¿Las consideran quizás a lo mejor perder la pureza, muchos dicen, dentro del partido? En los pensamientos yo creo que, yo siempre lo dije quizás, y lo digo humildemente, yo decía, yo prefiero perder con mis ideas y no ganar abrazando a todos con tal de ganar, porque después a la hora de gobernar, también eso se complica, ¿no? Cuando uno tiene que hacer alianzas con gente que piensa distinta, la política, el rol del Estado, o cuestiones de fondo, y después creo que los perjudicados son los vecinos, porque no sabés para dónde vas o tenés funcionarios de arreglos políticos que a la hora de funcionar van en líneas distintas. Entonces yo siempre lo dije, sin especular, vuelvo a la especulación, en los resultados electorales, yo pienso de una forma, tengo un equipo, los que están conmigo piensan parecido o igual a lo que yo pienso, entonces, bueno, el que piense distinto tiene las herramientas democráticas para manifestarlo y después la gente elegir. Por eso yo creo que todo depende a la hora de gobernar, no creo, yo no podría, creo, trabajar por más tentador que sea el rol o el cargo con alguien que piense muy distinto a mis ideales, porque la verdad que me sentiría incómodo y creo que no le sería útil tampoco a él. Bueno, antes de venir a entrevistarte, me tomé el atrevimiento también, ¿no?, de llamar a varios intendentes, ¿qué opinan? No, no, es el político hoy de la nueva generación, es un intendente referente, pero muchos coinciden en esto. ¿Torres es blanco o negro? ¿Es blanco o negro, Marcos Torres? En algunas cosas yo creo que hay que ser intransigente porque si no, ¿para qué uno está? O sea, en la forma de pensar, digo, ¿no? Siempre escuchando y con respeto. Acá creo que hay que quitar el blanco o negro desde el punto de vista de enemigo. Obviamente que se puede trabajar y los resultados que buscamos siempre son los mismos o las formas quizás. Yo lo que intento es de hacer valer mis ideas y por lo menos la sinceridad a la manera de plantearlo. Obviamente no soy dueño de la verdad y en muchas ocasiones existen caminos alternativos a lo que uno piensa, pero creo que lo más importante es no mentirse cuando uno cree o confía en algo e ir para adelante y hacerle caso a la convicción, que es lo más importante en la política. La convicción es lo que nos aparta de las especulaciones. Bueno, me imagino que con este pensamiento también te vas alejando de la vieja práctica de la política. Me llamó la atención Estado presente, gestión eficiente. El eslogan del municipio creo que reciente de lo que se está trabajando y de pronto tenemos un presidente que hace menos de 15 días en una entrevista internacional dijo soy el destructor del Estado. Lo dijo Javier Milei. ¿Qué opinión te merece? Tristeza, voy a ser franco. Yo creo que el Estado... No, ahora ni solamente en nuestro país o en nuestra provincia. El Estado es la herramienta que tenemos como comunidad, como vecinos, que es la que más tenemos que cuidar, intentar mejorar las cosas que están mal. Obviamente que había cosas que había que mejorar, pero no denostarla, no ir en contra del Estado mismo, que en realidad no tiene nada que ver. o sea, las personas hacen el Estado y bueno, lo que hay que hacer es ir en contra de aquellas personas que le hicieron tanto mal. Pero yo no comparto en absoluto. Yo creo que el Estado es una herramienta primordial para buscar una sociedad más justa, con más posibilidades, mejorando aquellas cosas que se hacen mal. Y bueno, yo entiendo que el Estado tiene que estar presente. y ser eficiente, no quiere decir, acá se plantean dos conceptos como si fuesen totalmente distintos. O sos un Estado presente y sos deficiente, o sos un Estado ausente y eficiente. Y para mí, eso es normal. Obviamente, el Estado tiene que ser presente y eficiente. Y eso es lo que intentamos siempre hacer con este equipo. Y lo digo con mucho orgullo, creo que desde que me toca gobernar, ya casi cinco años, nunca tuvimos un déficit fiscal a fin de mes, es decir, gastamos más de lo que tenemos. Nosotros podemos pagar los sueldos, los proveedores, somos austeros, pero hemos tenido una transformación en obra pública, en deporte, en eventos, en turismo. Ahí me quiero detener, ¿no? Porque por un lado también hay que tener en cuenta esto. En un gobierno nacional que con respecto, por poner un ejemplo, al transporte, creo que Altagracia no queda exenta de la situación de los subsidios y demás. ¿Cómo están haciendo? Hay un recorte, un recorte en la obra pública, hay bajadas que eran necesarias, quizás, de programas nacionales. Bueno, ¿cómo está haciendo hoy el municipio en esta gestión? Este superávit, que es la palabra que hoy ronda, ¿no es cierto?, en el ámbito nacional, pero que ustedes lo tienen, me lo manifestás aquí. Bueno, ¿cómo hacen para sostener algo que de pronto, históricamente, de alguna manera, vino con ayuda de nación? Bueno, es el ejemplo, creo que el transporte es uno de los ejemplos, uno de los tantos ejemplos de un Estado presente y deficiente, porque la ayuda estaba, o el subsidio, estaba bien, bien implementado, digamos, ideológicamente, pero mal llevado a la práctica y se subsidiaba mal y se subsidiaba a empresas que decían que tenían tantas unidades y tenían menos o que hacían tantos kilómetros y se subsidiaba y se hacía un sistema totalmente deficiente. es decir, ahí creo que estaba bien que se subsidie el transporte porque se subsidia a toda la actividad productiva, pero estaba mal implementado, como muchísimos planes, incluso creo que hasta planes de vivienda, lo puedo decir, que estaban bien, o jubilaciones que se han dado, muchas que estaban bien y otras que estaban bien dadas, pero mal a las personas que se elegían para dársela porque no la necesitaban. Entonces, creo que no se puede estar presente sin ser necesito. Y nosotros tuvimos que sentarnos con las empresas, empezar a trabajar en alternativas que todavía no las llevamos a cabo, pero sí, obviamente, hacer una inversión desde el Estado municipal para sostener, entendiendo lo importante que es para mucha gente y sobre todo en las ciudades como la nuestra, lo utiliza mucha gente de escasos recursos. Entonces, si bien a Altagracia desde el centro cualquiera, tanto al norte, al sur, al este, al oeste, no tenemos más de 7 kilómetros, es decir, se puede estar sin transporte, pero vamos a trabajar y a hacer todo para hacer un sistema, un mejor sistema que puede ser sostenido en el tiempo. Este desafío, permanente, el tema del transporte, que es un tema mucho más profundo para hablar y me imagino en las mesas de negociación, pero acabas de decir algo, uno puede recorrer Altagracia y quizás no depender 100% del transporte, lo recorre, está y demás. Me llama la atención el crecimiento en los últimos 10 años, el 30% de población, pero a diferencia de otras ciudades satélites que son de Córdoba, que son más ciudades dormitorios, digo, la persona que viene a Altagracia consume Altagracia, creo que esa es la gran diferencia, vive, se educa, es parte de... Sí, Técnica y como todas las cosas, tiene sus cosas buenas y sus cosas que complican, Altagracia creció mucho, muy elegida por muchos vecinos de Córdoba que buscaban tranquilidad o calidad de vida, yo siempre digo que acá tenemos una gran calidad de vida y bueno, obviamente que creo que este crecimiento va de la mano de la planificación, que nos tocó en estos años continuados ya de poder ampliar la planta potabilizadora de agua potable, ampliar la laguna sanitaria, el gas natural, hacerlas o gestionar subestaciones eléctricas, hacer ingresos, accesos, una ciudad que está iluminada al 100% LED, obviamente que faltan, yo siempre digo las necesidades son infinitas, los recursos son limitados y siempre van a faltar cosas, siempre vamos a tener que ir. ¿Te lo dice el vecino, te cruza? Porque acá, digo, no se va más chica, vos vas al supermercado, llevás tus hijos al colegio, Marcos, falta tal cosa, digo, te lo dice. Sí, sí, y yo siempre me quedo charlando, obviamente que el que no tiene, bueno, hemos logrado hacer troncales de agua muy importantes, pero yo siempre trato de poner prioridades, pero el que no tiene gas quiere gas y el que tiene el gas y tiene el cordón juneta quiere el pavimento y bueno, y esto es así, creo que en todas las ciudades pasa lo mismo, lo importante es que haya un plan y que se vea ese progreso que genere expectativa también en la gente, que si se juntan los vecinos, porque también el concepto de obra pública ha quedado muy desfigurado, ¿no? O la doble vara, miren, antes había una forma de llevar la obra pública con la presencia muchas veces del Estado Nacional cuando se gestionaba o del Estado Provincial o del Estado Municipal en donde subsidiaba y financiaba casi el total de la obra y ahora es como que ha quedado librado un poco a los vecinos, che, vos querés obra, bueno, pagatela, entonces, nosotros no somos partidarios de esa forma, buscamos organizar a los vecinos para declarar de pago obligatorio, de utilidad pública y bueno, y tratar de que todos puedan pagar, pero en definitiva buscar el objetivo que es que la ciudad siga progresando. Bueno, tienen festivales, no quiero dejar de nombrarlos, lo que es la peperina, el mionca, digo, se han marcado y se han marcado y enmarcado en el rubro gastronómico, cultural y de pronto también allí, lo supimos hablar en su momento, la austeridad del municipio de acompañar, pero sigue siendo una fiesta número uno que la gente elige que viaja a disfrutarlo y no necesariamente a veces con artistas, convocantes, digo, una mirada distinta que me llama la atención, por eso aprovecho a preguntártelo. Bueno, yo por lo menos desde que me tocó estos festivales que los había comenzado en la gestión Facundo y yo le traté de dar el enfoque de la gratuidad, de que sean accesibles, de que puedan ser disfrutados por todos y la verdad que han sido un éxito, vienen creciendo año tras año, la ubicación estratégica creo que ayuda mucho también, ¿no? pero sí, es un motor en la economía local porque trabajan muchísimos proveedores, porque le da opciones a la gente y las últimas colectividades en donde nos animamos a hacer entrada libre y gratuito, creo que con una grilla y yo siempre digo que no es ni mejor ni peor, son todos artistas y todos merecen el respeto, grillas quizás más económicas o menos taquilleras y la verdad que ha funcionado bárbaro, estamos felices con eso y vamos a ir por ese camino porque Altagracia te escuchaba al principio cuando decías uno de los íconos del turismo, yo creo que sin lugar a dudas y esto lo puedo debatir en el buen sentido, es el ícono cultural que tiene nuestra provincia en Altagracia, es una ciudad que tiene muchos años prácticamente como Córdoba capital, de hecho lo funda alguien que había estado y participó con Jerónimo Luis de Cabrera y tenemos museos, personalidades que han vivido, que han marcado un antes y un después en la historia mundial porque en Che Guevara tuvimos un virrey, pasaron los afrodescendientes que hicieron todo el patrimonio de la humanidad, Altagracia tiene una historia por sí misma, Por eso viste que ahora me pongo de local, te dije bienvenido a Altagracia, uno tiene con qué. Sí, por eso digo es un ícono en el turismo pero en la cultura sobre todas las cosas es algo que nos identifica, tenemos una forma de concebir el turismo mismo también, la idiosincrasia del vecino de Altagracia no es la masividad, acá no están la gran mayoría de vecinos contentos cuando está llena la ciudad sino cuando hay turismo de calidad por eso la gastronomía para nosotros siempre la hemos cuidado y creemos que nos representa con restaurantes que son conocidos a nivel nacional festivales que tratamos de potenciar esa gastronomía y después bueno, obviamente nuestros museos este cine teatro monumental Este cine en realidad estuvo abandonado más de 20 años lo hablábamos con la directora de cultura lo han recuperado un desafío y una decisión política tiene que ver mucho porque hoy también vuelvo a decir esto en un ámbito nacional en donde la cultura se menosprecia en donde la cultura de alguna manera genera un gasto recuperar un espacio ya hace tiempo apostar y lo que lo utiliza la ciudadanía es impresionante impresionante la verdad así que la cultura o cuando se dice no lo digo por vos que la cultura genera un gasto yo fui uno y hace mucho lo digo de defender los festivales es que hasta un y pasando ese límite fino es un gasto lo comparto por eso cuando nosotros gastábamos o contratábamos artistas de un target muy caro hasta cierto límite y si se justifica escultura viene gente se puede disfrutar obviamente que cuando un municipio que tiene una partida presupuestaria vemos en el interior de la provincia o del país que hacen festivales que traen artistas y gastan todo el presupuesto y si es un gasto lo comparto es un gasto que no está dispuesto es como cualquier vecino que tenga un sueldo fijo y hace un casamiento y trae los artistas y bueno obviamente que eso si es un gasto pero nosotros lo convertimos en una inversión en donde se puede lucir el artista y donde se puede lucir la ciudad donde la gente viene contenta y sobre todo como no somos privados prácticamente y acá en Altagracia es gratis el tema del progreso la ruta 5 la autovía bueno la 36 que pasa también uno dice por un lado es maravilloso conecta bienvenido el turismo bienvenido el acceso por otro lado te trae gente que no es del lugar y si yo me pongo acá como local digo y como vos bien decís se llena la ciudad y al vecino mucho no le gusta pero también el tema de inseguridad cómo se trabaja desde el municipio el tema de inseguridad que no queda ajeno a lo que pasa en el resto del país bueno es un paradigma que cambió la seguridad de hecho nuestra carta orgánica prácticamente habla de catástrofe en seguridad digamos defensa civil bomberos era algo que no estaba y nosotros hace un tiempo tomamos la decisión de no mirar para el costado entendiendo que la calidad de vida del vecino se basa te diría no sirve tener hermosos parques como los que tenemos el garcelorca el parque sierra hotel o un lindo centro o patrimonio si la gente o el turista o el vecino no pueden disfrutarlo de manera tranquila entonces obviamente que nos involucramos no depende del municipio creo que el gobernador Martín Llargora y coincido en el concepto dijo miren acá quedan dos alternativas pueden dejar a la policía solo o pueden ayudar a hacernos cargo y nosotros decidimos eso hacernos cargo invirtiendo una gran cantidad de dinero tratando de armar un plan de seguridad con comisarios retirados que conocen que tienen una experiencia que no las pueden transmitir ahora vamos a hacer una inversión millonaria creo que la inversión más grande que vamos a hacer en todo el año en hacer corredores seguros tanto de ingreso este o este como norte-sur para tener más de 270 cámaras que siguen los recorridos vamos a hacer creo que vamos a estar a la vanguardia por lo menos en Córdoba con un sistema tecnológico que ayuda mucho en estos momentos y también duplicando guardia urbana seguridad ciudadana le vamos a apostar es una de las de las inversiones o de nuestros ejes de gestión más importantes este año y seguramente el que viene porque entendemos el contexto yo siempre digo la seguridad la hacemos entre todos pero tampoco vivimos en una isla el contexto social económico acrecentó igualmente en Altagracia obviamente habrá vecinos que comparten no comparten existe un grado de todavía de la posibilidad de que no uno ve los noticieros ni hablar de una ciudad de Buenos Aires pero comparado Córdoba es más tranquilo y tenemos casi 70.000 habitantes y estamos a 35 minutos por eso también el crecimiento si tuviese que preguntarte en este sentido como intendente ¿cuál crees vos hoy? hoy Marcos Torres dice bueno en mi municipio el mayor desafío tiene que ver con la seguridad con la educación con la salud qué está faltando en qué estás trabajando me decís todo lo de seguridad digo pero vos como intendente el foco también en el desafío de cuál es el desafío hoy en la ciudad considerando en el ámbito público la salud ustedes tienen acá también lo que es la salud a nivel municipio acompañar que no es menor empiezan con los vouchers a nivel nacional no puedo dejar de comparar este contexto que ha cambiado tanto y creo que lo compartís entonces son miradas distintas en la política hoy hay un nuevo paradigma en el rol del Estado y también existe la doble vara en la cual muchas veces yo siempre digo que todas las discusiones las peleas que se dan en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores y uno la escuche y la ve la misma legislatura muchas veces están lejos de la realidad porque allá se pelean o allá toman decisiones pero repercuten acá y existe la doble vara en la cual bueno Nación está bien que saquen trampos el subsidio de transporte porque no hay que gastar más de lo que tenemos muchas veces bueno provincia en este caso en nuestra provincia mantiene los programas pero también el subsidio no está pero acá no nos exigen en la ciudad entonces digo o con los medicamentos o con muchísimas decisiones que bueno que la gente eligió y lo entiendo pero después acá lo exigen y el municipalismo el municipio es el eslabón más fino de toda esta masa coparticipable o de todos estos estamentos gubernamentales entonces le exigen al municipio que aporte en cultura y por otro lado la sacamos directamente no la hacemos más eficiente la sacamos del plano y la ponemos o que aporte en transporte en seguridad entonces digo hoy el desafío en lo personal es acompañar con la expectativa y la esperanza de que todo mejore ser austero pensar en cada uno de los gastos que nosotros disponemos gobernar es fijar prioridades siempre lo dije cuando uno toma decisiones seguramente hay intereses contrapuestos entonces si hago esa calle dejo de hacer esa plaza porque las necesidades siempre son mayores entonces hoy por lo menos en Altagracia el eje está puesto en seguridad el eje está puesto en salud nosotros nos hacemos cargo de casi toda la salud municipal incluso a veces también con programas de salud animal de salud mental del departamento entonces salud y desarrollo social que creo que es algo que no se puede y no se debe y es feo hacer publicidad pero nosotros extendimos con recursos municipales el PAICOR los días sábados porque sabemos que hay chicos que comen de lunes a viernes está garantizado a través del PAICOR hoy tenemos más de 4.000 chicos que comen todos los días no tenía ese dato o sea el PAICOR ustedes lo extienden los días sábados fondos municipales y para también adultos mayores y por cercanía no por colegio porque acá comen los chicos del colegio nosotros abrimos en 4 puntos distintos colegios con fondos municipales con cocineros y le damos ayuda escolar recreación y deporte y pueden comer y sabemos que los chicos que le estén pasando muy mal de lunes a viernes van a estar en el cole pero el tirón de viernes a lunes nosotros se achica porque le podemos garantizar la comida los días sábados al margen de triplicar las ayudas en desarrollo social es una decisión digo lo pienso desde el periodismo es una decisión política que de alguna manera puede repercutir y más arriba puede decir che Marcos nos extendió el sábado y nosotros todavía estamos de lunes a viernes alguien te dio críticas a eso o al contrario siempre lo bueno sería que copien para bien no un modelo pero bueno si creo que cada uno tiene su contexto pero si lo hablé con el gobernador le encantó la idea cuando firmamos con el ministro Ferreira esta nueva forma de conseguir la educación el cual hace parte que lo veo con muy buenos ojos a los estados municipales y donde podíamos utilizarlo el establecimiento lo primero que hice yo fue decir bueno vamos a hacer el esfuerzo sé que es costoso pero no vamos a dejar que ningún chico ninguna familia no tenga la opción de venir los sábados a comer y no solo eso sino la ayuda escolar y se fue sumando ¿no? se sumaron peluqueros que lo hacen de forma gratuita y darle a los chicos por lo menos la contención un día más porque creo que estamos en momentos muy difíciles obviamente no hace falta que lo diga yo recesión ajuste esto va a traer seguramente desocupación y bueno y ahí es donde yo creo que el estado tiene que estar presente por eso si bien si bien en esta en esta puja ideológica creo que hay cosas que se están haciendo bien y que se van a hacer bien uno no puede gastar más de lo que tiene lo que si tiene que tratar es de eficientizar el estado y no dejar a los vecinos librados al azar porque hay muchos que pueden pero muchos que no tienen la opción de poder vivir o alimentar a sus hijos mira yo tengo que ir cerrando esta entrevista y te agradezco enormemente el estar aquí simplemente para cerrar un ping pong palabras claves lo que te venga así tac ahí nomás Javier Milay disrupción Martín Yerllora Experiencia Luis Juez Tribuna Juan Eschiaretti el mejor gobernador Martín Lustó Sincero Juan Pablo Quinteros Valiente Miriam Prunotto Esfuerzo Daniel Passerini Dani un gran tipo Hay amistad Sí sí aparte lo veo una persona con muchas ganas un gran desafío la verdad que históricamente la Municipalidad de Córdoba fue una trituradora de intendentes y él se puso y la gente creyó y creo que le pone mucho esfuerzo ojalá que le vaya muy bien Facundo Torres no sé si lo conoces un un hacedor Marcos Torres sería muy un político comprometido sincero y con muchas ganas yo diría directo sincero creo que hoy lo que más valora o lo que más valoro yo es por eso cuando me preguntabas de Lustó me parece un tipo sincero valiente dice lo que piensa no solo que se queda de otro partido ¿no? lo digo no solo que se queda con su idea sino que le intenta plasmar y la verdad que yo valoro esas cosas porque se valoran del presidente y no se valoran de un opositor que lo plantea otra mirada diferente así que la verdad que creo que no sé no sé los resultados porque siempre estamos pensando si le trajo le trajo o no una consecuencia positiva y por ahí escuchamos al actual presidente decir cualquier cosa que viene el futuro el terminator no sé si uno busca un compilado y la gente aplaude porque no viene de la política y está bien y lo entiendo pero no es como cuando hablamos la doble vara no analizamos a todo con la misma perspectiva ¿no? a uno le ponemos un mote y al otro lo castigamos y creo que se trata de eso de decir lo que uno cree que va a ser lo mejor para la gente y no para la carrera no para los intereses personales yo tengo que cerrar me están diciendo acá ya es de producción pero no puedo dejar de preguntarte Cristina Kirchner sigue en el escenario político ¿qué crees vos? yo creo que ya cumplió un ciclo porque lo que genera Cristina Kirchner es más división de los argentinos por una cuestión ideológica sin hacer un juicio de valor sobre su presidencia que tiene datos muy interesantes y sobre todo Néstor y después la primera presidencia de Cristina pero lo que haya hecho bien o lo que haya hecho mal creo que ya está porque si ella sigue en el escenario político obviamente es mi pensamiento ¿no? va a seguir generando esa confrontación que tal mal nos hace y que nos lleva a aplaudir o a elegir cosas que son hasta peligrosas Marcos por último y es la última palabra que te define este aquí ahora que siempre me gusta preguntar a Marcos la persona y a Marcos el intendente de Altagracia intento ser el mismo y cuando uno es intendente vos lo dijiste y lo comparto camina por la calle todos los días va a buscar a su hijo el colegio juego al padel juego al fútbol y tratar de ser siempre el mismo sin tener que estar huyendo a nadie con los argumentos en el caso de que las cosas no se puedan hacer sabiendo que administramos lo que es de todos acá muchas veces aplauden a un dirigente y creo que no hay que aplaudir porque lo hacemos con plata de todos si tomamos la decisión pero bueno intentando dejar lo mejor lo mejor que tenemos en el equipo que es el sacrificio la honestidad y sobre todo el esfuerzo gracias 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 ay dios cuantos títulos periodísticos nos dejó el intendente de alta gracia marcos gracias yo me hago la local y te digo sentite cómodo en la ciudad gracias marcos torres un placer gracias muchas gracias a ustedes y a todo el equipo que se vino e hizo una gran producción gracias gracias